Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Cerro de las Campanas y en la calle Teatro de las Américas en el Cerro del Cuatro Justamente a las faldas de este punto fueron victimados cuatro hombres se encontraban afuera de una finca sobre esta calle de Cerro de la Campana cuando llegaron varios sujetos y les dispararon en repetidas ocasiones una de las personas que se encontraba departiendo con estos cuatro hombres fallecidos resultó lesionado de gravedad y es atendido en estos momentos en un hospital particular en estos momentos personal del Instituto Jalicencia de Ciencias Forenses y personal del Ministerio Público de la Fiscalía General se encuentran levantando ya las actas respectivas al momento se desconoce la razón de esta agresión sin embargo las investigaciones trascienden porque podría tener relación con las pugnas de grupos antagónicos del crimen organizado este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx informó Juan Carlos Huerta Vázquez